Y bueno, ya les hablábamos sobre el hallazgo de estos restos óseos en Tamaulipas. Le agradecemos muchísimo al periodista Carlos Manuel Juárez, director de Elefante Blanco MX, que nos toma la comunicación. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Hola Pamela, hola Irán, buen día. Este hallazgo parte, si no me equivoco, desde el 2016 hasta ahora, el gobierno federal lo acepta. ¿Qué cambió y qué pasó en este transcurso de los años? Pues lo que ha cambiado es la territorialidad, digamos, del crimen organizado antes, en el 2016, esta zona era una zona todavía con operación importante de grupos delincuenciales y pues ahora ha bajado en esta zona específicamente y esto pues conjunto con la entrada, digamos, de un operativo importante a esta zona de la Bartolina, pues ha permitido el descubrimiento de este centro de exterminio. Carlos Manuel, estamos hablando de media tonelada de huesos calcinados. ¿De cuántas personas estaríamos hablando aproximadamente que estarían enterradas ahí clandestinamente? En Elefante Blanco, no quisimos hacer un estimado, no hay un promedio del peso de las aumenta en México. Es un dato que ya no hay, ya no está, digamos, si se usa en el tema forense. Sin embargo, como un parámetro, Matamoros es el municipio con más desaparecidos en Tamaulipas, 2.441 personas desaparecidas reportadas con denuncia de un universo total de 11.000, un poquito más de 11.400. Pero ahí te da la dimensión de cuánta gente pudiera estar en este terreno de la Bartolina, sin pensar que también hay migrantes desaparecidos en esta zona que, bueno, está de frente a Estados Unidos y también hay casos que se han reportado alrededor de los últimos 10 años de secuestros de ciudadanos estadounidenses que desaparecieron justo cuando venían a Matamoros o a municipios cercanos, Río Bravo, Vallehermoso, aquí en Tamaulipas también. ¿Y el estado en el que han encontrado estos restos es suficiente para poder identificar a quién pertenecían o ya no? Justo en ese tema vamos a ahondar. Hay piezas, Pamela, que son completas, que son cervicales completas, hay de los llamados huesos únicos que pudieran dar con algún dato más preciso sobre cuántas personas pudieran ser, sobre los perfiles genéticos, de qué edad, si es hombre o mujer. Pero sí hay, esto es muy importante, porque hay piezas dentales también, o sea, son como piezas que ayudan mucho a la identificación forense. Entonces, pues bueno, esto será trabajo de la Fiscalía General de la República y también de la Comisión Nacional de Búsqueda, como lo publicamos en el reportaje, las familias están pidiendo, específicamente el colectivo Madres Unidas por Nuestros Hijos, está pidiendo una intervención urgente, extraordinaria en esta zona para que no se pierda ninguna de los restos que puede haber en todo el terreno, que son de 600 metros cuadrados. Carlos Manuel, para entender un poquito más esta situación, ¿quién no está haciendo su chamba? ¿Quién está incumpliendo lo que tendría que haber estado haciendo por mucho tiempo? ¿El gobierno estatal, el gobierno federal, las organizaciones? ¿Quién o todos ellos? Nosotros lo que encontramos en este reportaje que publicamos ayer fue, primero, el vacío o el silencio que hizo la Procuraduría de Justicia de Tamaulipas en 2016 cuando encontraron este predio. Ellos no quisieron informar, sembraron la duda de que eran huesos de animales. Posteriormente, lo que nos mencionan las familias es que en 2017 entró la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas ya en un nuevo gobierno, en el gobierno de Cabeza de Vaca. Ahí empezaron a trabajar, sin embargo, también las familias veían que el avance respecto al procesamiento del terreno era muy, muy lento. Por eso después se pidió que la Fiscalía General de la República y la Comisión Nacional de Búsqueda entraran de lleno al terreno. Creo que por ahora, digamos que los dos órdenes de gobierno principales, el federal y el estatal, son los que tienen que intervenir de lleno en este terreno. Y el otro reto es el tema forense. Vemos que, por ejemplo, en casos como Yotzinapa, los restos que están recolectados, vinculados con el caso, pues han sido mandados a laboratorios extranjeros. Lo que las familias piensan es que, en este caso también de la Bartolina, pues se va a requerir de ese tipo de herramientas internacionales para poder dar con perfiles genéticos. Ya hay perfiles genéticos, los que nos han comentado, aunque no nos han mencionado precisión, pero también es cierto que ya hay perfiles genéticos de los que se ha encontrado en ese territorio, pues en Matamoros, Zamaulipas. Muchas gracias por habernos acompañado. A ti, Pamela Tiran, buen día. Buen día. Somos el país que tiene más muertos que recursos para identificarlos. Exactamente, estaremos al pendiente de toda esa situación mental.